Ella publica lo que yo hago hacia mi hermana, Sanina Vallejo. Ella tiene seis menores, en la cual están indocumentados y no están escolarizados. Una de sus menores más grandes nada más tiene partida de nacimiento, nunca tiene un DNA. Sus otros cinco hijos no tienen ni partida de nacimiento. En la cual está el día sábado de hace dos semanas, le hicieron una exclusión de hogar por la situación en la que ella vivía y es una persona violenta. En estas condiciones, quien solo vivía fotos, vivía. Falta más fotos. Las ratas se ponían hasta el lado de la ventana. En la casa está indombrada de ratas. Ella salió a hacer en el reportaje, hablando barbaridades de mí. Yo quiero que, por favor, si la justicia ve esto y escuche esto, que me haga un cimiento si es posible. Yo en este momento temo por mi integridad física. Ella se pone con el marido en la esquina de mi casa, en la cual ellos tienen perimetralas. Ella abandonó a sus hijos. Hace una semana lo dejó acá en la Mitre, al 1100. En la cual hace cuatro días se aproximó el cuñado del marido a decirme de que si yo puedo ir a ver los hijos porque la señora Sonia bien lo tiene. Le manifestó a él, a Diego Vargas, que viene el que me avisa, de que hacía 48 horas que ella no se aproximaba a dejarle plata para que le den de comer a los hijos. En ese momento yo me comunico con la abuela paterna, que sería la señora María Rodríguez. Se acercó ella y la señora Sonia se negó a entregarle. Me acerco yo, se negó a entregarle. En la cual, en ese domicilio, tiene dos hijos que son adictos a las drogas y tienen enfermedades crónicas. Y el de una persona que es el calzatito, que ronda toda la barca, vive en ese domicilio, estuvo preso por violación a una menor. Guadalupe, 11 años. Nayara, 10 años. Luna, 8 años. Amado, 6 años. Galiceo, 4 años. Christopher, de 2 años. Sí, este empezó desde el año 2020 con el seguimiento de la Secretaría de la Niña. Cuando fue en el año 2020, en el verano, ella dice que los vecinos lo empujaron en un pozo de agua potable. Es mentira. El menor se cayó. Estamos hablando de Galiceo. En ese momento tenía 2 años. Se cayó en un pozo de agua, en la cual el vecino de la par lo saca al bebé, porque los chicos empezaron a gritar. El vecino le empezó a hacer lo que sería el RCP, apretar el pechito y empezó a vomitar agua. ¿Por qué? Porque los padres se encontraban durmiendo, porque ellos todas las noches se van a drogar. Se amanecen drogándose. Nunca decidimos ayuda de nadie. Yo, como le digo, yo desde el día viernes empecé con todo esto por el cansancio del dolor de los chicos. No, no el dolor de esa, porque esa es grande. Esa es si quiero elegir si hubiera que la elija de su manera. Todas esas criaturas necesitan ayuda. Ya hay denuncia, hay denuncia de los vecinos. Estoy hablando yo de la de Anfunes al 1360. Estamos en una zona macro centro. En la de Anfunes y Anzuategui tenemos departamentos, dos departamentos, en la cual de los departamentos tiene denuncia. El día lunes, en la Secretaría de la Niñez, había llegado cuando yo estaba ahí en ese momento hablando con la licenciada, llegó denuncia del mes de abril contra los menores. Los chicos vivían en la calle, descalzos, sucios. Vivían en la mugre de las criaturas. Ni una persona en el chen que vivía así. Muchas personas de la zona no quieren salir a lo público por temor a la represión de ella. Es una persona violenta, o sea, tiene denuncia de todos mis hermanos, donde se apega. La denuncia, la última que le hice yo, fue cuando ella me golpeó y me rompió el celular. Y ahí decidieron darle la exclusión de hogar. ¿Por qué? Porque hay argumentos. Hay cosas que ella hacía acá. Ella le dio mal luz a la vivienda. Ella vivió un año y diez meses y destrozó la casa. Yo hace un mes volví. Yo le mandé foto de algo de lo que había en el momento que yo estaba limpiando, porque cuando estaba ella no podía ni acertarme a limpiar, porque ella no va a permitir que vengan a limpiar, que ella se va a limpiar cuando ella pueda. Y vivíamos en la mugre. En el día que yo vivo día a día, las ratas caminan por las paredes. Estamos inundados de ratas. Porque por la misma mugre que vivía ella. No, 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 no.